Apenas me he hecho dos, esta de acá y esta de acá y yo me siento, o sea, me encanta, me encanta el like. Hola, qué tal, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Vitalis de Mamá Tropical, por si no me conocen. Si tú que me estás viendo no estás suscrito a este canal, ¿qué esperas? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por favor, cooperen. Y otra cosita, señores, dejen pasar de vez en cuando a la publicidad. Me están ayudando a mí a querer motivarme para hacer más videos, aunque sea una o dos durante el video, si realmente no les molesta. Entonces, en el día de hoy estaremos haciendo un estilo protector. Ustedes saben, lo menciono en mis metas de este año, quiero hacer más estilos protectores. Y hoy estaremos haciendo unos Passion Twists, que es como lo más simple de los simples. No va a requerir más de cinco horas, espero. Pero nada, vamos a darle con todo. Estuve con estos paquetes de Amazon al final porque tuve un problema con el cabello inicial que compré. Y este me salió en el fin más económico. La calidad es bastante buena, tiene muy buenas notas, bien versátil. Trajo siete paquetes de cabello, lo compré en un color tipo 4B, si no estoy mal. Y me costó como 30 euros los siete paquetes y me trajo la pinza especial y también me trajo algunos elásticos que ni al caso porque no son ni siquiera del color del que uno necesita, no son negros. Me gustó mucho y el color se parece mucho al mío, así que imagino que va a pasar bien naturalcito, que es el objetivo. No me voy a estar humedeciendo el cabello, sino que me hizo un estilo protector y en el fin como que este es el resultado final. Entonces, estaré utilizando un cepillo para desenredar el cabello, estaré utilizando este es control, este se encuentra aquí, ustedes pueden utilizar el que ustedes quieran, siempre y cuando intenten que no le dejen residuos. Entonces, ustedes saben las pinzas para separar, estaré utilizando mi agujita de crochet, que es esta de aquí. Un cepillo dental para bien peinar los cabellitos y eso para que el cabello se mantenga elásticos de color negro. Y nada señores, vamos a empezar. Súper importante, antes de poner nuestras mechas de cabello, nuestro carecalón o como le llamen en su país, vamos a tomar un bol y vamos a poner este. En este caso yo estaré usando cuatro paquetes y le estaremos poniendo agua caliente, hirviendo, en este caso esta estaba hirviendo. Y luego le pondremos vinagre blanco para limpiar, vinagre de manzana, el que ustedes tengan. Esto va a ayudar a eliminar los químicos agresivos que pueden llegar a afectar el cuero cabelludo o provocar alguna alergia en caso de que estamos limpiando el cabello antes. Y también va a ayudar a que como uno cuando se lo pone no puede llevar el agua caliente hasta el cuero cabelludo, ni hasta la raíz tampoco, sino que va solo hasta las puntas. Va a ayudar a que todo el cabello ya esté limpio, va a estar mucho más suave y va a ser mucho más fácil de manejarlo. Luego de que lo dejemos 15, 20 minutos en el agua, simplemente lo ponemos a escurrir en algún lugar, en alguna esquinita. Y en mi caso, como le eché vinagre y uno nunca sabe, a pesar de que el olor se va, yo estuve decidiendo echarle un poquito de agua, simplemente para cuestión como que de enjuagarlo y que termine de escurrirse. Y el secado total me tomó unos 20 minutos dentro de la casa. Ahora pasamos a preparar nuestros elásticos y vamos a ponerlos todos en algún vasito y le vamos a echar un poco de aceite para evitar el quiebre de nuestro cabello. En este caso, yo estuve utilizando un lápiz, un crayón para hacer las divisiones del cabello. Ustedes pueden utilizar un peine de palito si quieren o simplemente un peine de esos con las puntas anchas. Pero siento que es mucho más práctico hacerlo de esa manera. La verdad, todo el mundo tiene un color. Y bueno, estuve utilizando ayuda, obviamente, de mis elásticos y todo eso para separar la sesión. Y una vez que tengo mi sesión separada, que ya decido de qué grosor voy a hacer mi tuit, simplemente le vamos a colocar el control de orilla en todo lo que es la orilla del cabello. A mí, por estar de rápido grabando, se me olvidó que tenía como que amasar para ayudar o con el mismo cepillito de dientes. Cepillarlo también es una opción para que el producto se distribuya un poco más arriba en lo largo del cabello y no se quede solamente en la raíz como que tipo pegote. Y luego simplemente ponemos el elástico y tengan cuidado a que este no esté muy apretado. Repetimos lo mismo. Vamos a tomar el cabello y lo vamos a ir colocándole nuestro gel en todo lo que es el largo del mismo. Y luego simplemente amasamos bien y ponemos el elástico y de nuevo verificamos que no esté tan apretado, pero tampoco tan ancho por esa razón. En este caso, ven que lo voy a apretar un poquito, pero no demasiado. Siempre verifico de que todavía el cabello pues se mueva y que no me moleste. Ya terminé de hacerlo todo y déjame decirle que me tomó tiempo. Me tomó tiempo porque yo no suelo hacer las divisiones así tan perfectas. Y la verdad es que estoy bastante contenta. Yo nunca había dedicado tanto tiempo en hacerme un estilo. Casi siempre como que me lo hacía a lo que salga. A la buena de Dios. Pero como voy a durar dos semanas con este estilo. Quizás tres. Quién sabe. Por esa razón estoy como que siendo bien minuciosa y todo el asunto. Entonces voy a empezar por la parte de atrás. Por la de los lados. No sé cómo me voy a hacer o cuánto tiempo me va a tomar. Pero hacer la división me tomó como tres horas. No lo voy a mentir. Algunas tres horas. Voy a hacer toda la parte de atrás. Y cuando esté en la del frente, pues le muestro así bien más claro. Entonces ya hice toda la parte de atrás del cabello. Solamente dejé estas. Para mostrarle mejor. Como siempre vamos a estar separando el cabello con gancho. Este es el cabello ya limpio y seco. Así se ve. Y me gusta porque realmente tiene la forma como que bien rizadita. Estuve tomando dos pequeñas sesiones. Dos hebras. Dos lupitas del cabello. Y como pueden ver, tiene una parte específica donde se va enganchada el cabello en el elástico. Y si uno lo une, cada uno tiene la misma forma. Así que es mucho más fácil si lo agarras del mismo lugar. Vamos a tomar nuestra aguja de crochet. La vamos a introducir abierta en el cabello. Y luego simplemente vamos a tomar nuestro mechón y lo vamos a llevar en el mismo lado. Yo me gusta hacerlo como un tipo de nudo. Como envolverlo un poquito. Lo pongo en el crochet. Abro. Cierro mi lupita. Lo paso. En este caso estuve haciendo como un tipo de nudo. Como si realmente estuviese haciendo un crochet en el cabello. Porque como voy a durar dos semanas y estoy haciéndome twists. Los twists se deshacen fácilmente. Así que no quiero que se deshaga mi cabello. Pero en caso de esto es opcional, no es obligatorio hacerlo. Pueden pasar directamente a la trenza. Que fue lo que estuve haciendo. Una trenza en el comienzo. Para ayudar a lo mismo a que el cabello se mantengan. Porque los twists se deshacen fácilmente. Y una vez que ya paso a hacer una, dos. Me quedo con el cabello del centro. Una vez que mi cabello queda en el centro. Hago la división. Y empiezo ahí a hacer el twist. En la forma natural que va al cabello. En su onda natural. Cada cabello tiene una vuelta específica. Ustedes pueden verlo fuera si quieren. Para ver a qué lado tienen que girar. Porque luego una vez que ya hacen el primero. Todos son hacia el mismo lado. Y en las puntas van a necesitar. Si quieren para que se noten un poquito más natural. Y no se vayan como que a notar con el frizz. Y eso se pueden poner de nuevo. Un poco del control de orillas. Que están usando con el edge control. Y se lo ponen en las puntitas. Lo macean bien. Para que no se vea como que ese pegote blanco. De demasiado producto. Y siguen haciendo su twist. En este caso se repiten todo lo mismo. Y luego en las puntas. Simplemente hacen como un finger coil. Si quieren. Porque realmente en este caso. No se deshacen. Se mantienen bastante bien. Y este es el resultado final del primero. Ahora. Si lo hago del otro lado contrario. Miren como queda. O sea. Realmente. El cabello no es para nada el mismo. Y de nuevo. Dos mechitas. Ustedes pueden utilizar más. Si quieren. Pueden deshacer el rizo también un poquito. Yo estuve dejándolo así. Todo perfecto. Todo bello. Porque. No sé. Me encanta. Pueden ponerle más también. Para que se vean un poquito más gruesitas. Y de nuevo lo mismo. Hago unas trenzas. Y luego separo mi cabello en dos. Y empiezo a hacer el twist. Y a dar este. Esta vuelta de cada lado. En este caso. Lo estoy haciendo del lado contrario. Realmente se nota que el rizo. La trenza de dos no se hace bien. Así que simplemente. Retomamos el lado correcto. Y repetimos esto. En todo el resto del cabello. Y en las puntas lo mismo. Este es el resultado final. Así quedó. Mi cabello. La verdad no sé ustedes. Pero a mí me encantó. Me sentí súper bella. Ahora. Para ayudar a mantener el cuero cabelludo. Bien hidratado. También el frescor y todo. Si le pica lo que sea. Se pueden poner un poquito de aceite. También para estimular el crecimiento. Luego de que se pongan su serum. O su aceite. Pueden masajear un poquito. Y listo. Masajeamos por unos 3, 4, 5 minutos. Y ya si. Este es el resultado final. ¿Qué opinan señores? ¿Qué opinamos? ¿Qué opinamos? ¿Qué les pareció mi estilo? Me tomó horas. Pero la verdad. Me encanta. Las puntas las estuve dejando tal cual. No estuve haciéndole absolutamente nada. Simplemente envolviéndola. En modo single coice. Y la verdad es que está. Está divino. Mamita. Me encanta. Entonces. En caso de que no quieran hacer el nudo al comienzo. Para que se vea aún más natural. Pueden hacer directamente la trenza en el cabello. Y así queda. Y luego pasan al twist. Y nada señores. Eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si te gustó. No olvides darme un like. Me puedes comentar si te harías este estilo. Si no te has suscrito aún. Te invito a que te suscribas. Y nos vemos en otro video. Bye.